de Ana del Castillo, y hablo también de un artista muy organizado y muy disciplinado que se llama Rafa Pérez. Algunos lo recuerdan porque el año pasado, el año pasado, ¿cierto? Sí, el año pasado. Fue el que metió sus narices en la propuesta de matrimonio. Y los hizo casar y no fue a la boda, los dejó metidos. Ay, ya se dijo al aire, yo voy allá. Señoras y señores, llegó el cara a cara. Hoy sabremos todo, porque no vino, qué ha pasado. De la que se salvó porque ni comía dieron. Era un ayuno espiritual. Es lo primero, saludar a Rafa Pérez. Bienvenido, Rafa, a Tropicana. ¿Cómo vamos? Un bejota a toda la mesa de trabajo. Un abrazo, qué placer estar aquí nuevamente, saludarlos con cariño, con amor y presentarles mi mejor versión. Y venir a cantarle nuevamente serenata a los enamorados. El amor, menos mal que no, el amor nunca se marchita, nunca se acaba. Y ellos sí, enamorados. ¿Cuántos aniversarios para poder celebrar? Así que yo les puedo cantar cualquier mes, porque ellos todos los meses tienen que celebrar. Venga, Adriánita. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué fecha fue? Eso fue en septiembre del año pasado. ¿Eh? Ah, se cumplió un error. Que R&R me pidió matrimonio. Pero que era su cumpleaños, ¿no? Sí, y no tenía para regalo. Y vino Rafa y alcahueteó junto a Jota y a todo el equipo ese momento tan bonito. Que la mano no se marchita. Oiga, mucha gente me empezó a preguntar por Rafa en los comentarios, en esos videos que se viralizaron, que salieron en todos lados. Nos preguntaban por Rafa por la canción que era, tú verás si me crees. Si me crees. Y fue algo muy bonito, muy especial. Ya le tengo una nueva canción ahora, en la nueva producción. Le tengo una nueva canción para que se la dedique, compadre. Divorciémonos ya, se llama. No, la dueña de mi alma. ¡Upa! Le va a tocar a Rafa venir cada año para renovar votos de este matrimonio. Fue un momento muy especial para Adriana y para R. Y seguramente nunca olvidarán que Rafa Pérez estuvo en esa gran sorpresa. No, pero mire que lo que dice Rafa es verdad. En cualquier aniversario o en cualquier bodas de plata, de oro, de lo que sea, va a estar Rafa ahí presente. Y si no, en mi matrimonio. Yo me voy a casar cada cinco años. Claro que sí. No, claro que sí. Es que lo que pasa es que yo los veo a ellos en las redes sociales y me doy cuenta que ellos son una pareja que se enamora todos los días. Nosotros le vamos a dar un secreto que nosotros tenemos y es que nosotros en vez de celebrar el aniversario, nosotros celebramos los meses. Nosotros seguimos siendo novios. ¿Así de intensos? Sí, así de intensos somos nosotros. O sea, nosotros cumplimos cada 25 de julio, cumplimos el aniversario de bodas. Pero los 11 de cada mes, nosotros celebramos nuestro mes. Por eso que ustedes nos ven todo el tiempo celebrando en las redes sociales, porque celebramos son los meses, no los aniversarios. Lo que pasa es que el amor deja de existir cuando nos olvidamos, como nos enamoramos. Ahí es donde los detalles se olvidaron, las cartas, los mensajes. Y por eso es que hay que celebrar todos los meses el amor. Señora, tiene clara. Yo quiero hacer esta entrevista porque no habíamos tenido la oportunidad, de inicio a fin, de entrevistar a Rafa, digamos que ya formalmente al aire. Habíamos hecho varias entrevistas, pero en esta quiero que los oyentes, esa gran cantidad de personas que van en el Transmilenio, que están en el carro, que están en la casa, que ya están en el trabajo, conozcan parte de la vida de este artista hasta llegar a mi mejor versión, que es en realidad la excusa para venir a esta promoción en la ciudad de Bogotá. Conozcamos a Rafa. Y es que Rafa fue, digamos que en su primer punto muy conocido por esa formación que tuvo dentro del grupo Cabras. Pero yo me voy a ir un poquito más allá. Perdón, Rafa estuvo en agrupaciones musicales grandes de grandes artistas antes de llegar a Cabras. Así es. Yo, bueno, yo nací en Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Comencé la música en el coro de la iglesia de mi pueblo. Chiriguaná es el municipio donde nació el Gali Galeano. ¿A ver a usted? De ahí mismo es Gali Galeano. ¿Se sabe alguna de Gali? Sí, claro, muchas canciones. Hay una canción que me encanta que... Nadie sabrá que cuando escapas tú desbordas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida sigue en ti Cuando sientes el deseo que se tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo Otro cuerpo que te haga feliz Es que Gali es así de ídolo en Chiriguaná, me imagino, ¿no? Porque en Colombia lo es Claro que sí, claro que sí Por Gali Galeano es que yo sueño cuando niño ser cantante Yo veía que él llegaba al pueblo a fin de año Siempre a repartir regalos, recuerdo yo a los barrios vulnerables ¿Cómo hace Jorjito en Villanueva? Él llegaba a Chiriguaná y hacíamos la novena, recuerdo la familia de él Era una familia muy agradable Que esa gente siempre lo convocaban a uno para ir a hacer las novenas De fin de año Y siempre los 24 de diciembre llegaba Gali Galeano Con un carro cargado de regalos para todos nosotros los niños que estábamos en ese momento Y eso te inspiró Y yo lo veía, yo siempre quería tomarme una foto Yo siempre quería estar cerca Yo siempre veía, joder, aquel man se veía así limpiecito Y las hijas también, así blanquita, bonita Siempre ha sido canoso, ¿no? Desde siempre ha sido canoso Sí, tiene varios años de secanoso Bueno, Rafa, entonces, ¿en qué agrupaciones empezó usted? Después de eso me mudé a Valledupar Y ahí empecé ya a hacer coros con distintos grupos Yo fui corista de Los Diablitos ¿Ah, sí? ¿Qué época, qué época? De Alex Manga con Omar Geles ¿Qué canciones hacía usted coros? ¿Era primera voz o cómo era? Yo era segunda voz Yo era segunda voz Pero yo no grabé, sino que yo era corista en vivo Corista en vivo ¿Qué canciones le tocaron ese? ¿Me tiraste al mar a Besitos? Todas esas canciones eran emblemáticas en ese momento Yo recuerdo que lo más grande que vi yo en la música vallenata Fue en esa época Una vez que fuimos al Poliedro de Caracas Habían 60 mil personas Ovasionando a Omar Geles y a Alex Manga Y en realidad, eso me hizo soñar a mí mucho O sea, usted viendo como corista todo Exacto, yo como, exactamente, como corista Ver esa ovación tan gigante Es que eso ha sido lo que yo he presenciado más grande en la música vallenata ¿Cómo se la lleva usted con Alex Manga? Bien, ¿no? Excelente, excelente Yo manejo muy buenas relaciones con todos los artistas de la música vallenata Y sobre todo con los que tuve el privilegio de trabajar O sea, con Miguel Morales, con Beto Zabaleta Con el maestro Jorge Oñate Con todo siempre uno Porque yo diría que son los valores de uno como ser humano Los que le permiten a uno siempre mantener como buenas relaciones con el mundo Entonces, los diablitos, ¿qué más? Los diablitos, los chiches de Osmar Pérez Con Jorge Oñate Con Beto Zabaleta Miguel Morales ¿José esos? De Erick Escobar Yo fico ahorita hasta de Cayito Dangón ¿En serio? Uy, joder madre Pero venga, ¿le tenían algún apodo en el baño o no? O sea, porque como trasteaban un grupo ¡Eh, llámate ahí a Rafa! ¿O tenía algún apodo? No, 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 en realidad yo era muy estable en las agrupaciones La única preocupación donde a mí me sacaron Fue donde Beto Zabaleta, ¿sabes? Ay, ¿y eso por qué? ¿Que no sacaron? Me sacaron porque en ese momento estaba inactivo Diomedes Díaz Y el corista, el segundo avance de Diomedes Díaz Que era el Morio Valle Él llamó, él llamó a pedir acá Y estoy sin trabajo ¡Está acá Rafa Pérez y me mete a mí! ¡Rueven en la cabeza! Es más, lo vi el fin de semana aquí en Bogotá Todavía está Bueno, y bueno, pero en ese momento Para que veas tú que en vez de que eso fuera Una frustración para mí Eso fue una motivación Porque en ese momento yo dije Bueno, lo que pasa es que yo Gracias a Dios Todavía estoy joven Sí Yo no soy un corista que canta Yo soy un cantante que sé hacer voces Decidí hacer mi agrupación No me respondió ¿Le tenían algún apodo en Valledupar o no? No, en Valledupar no me tenían Rafa Pérez Rafa, Rafa Bueno, ¿y cómo llegó a Cabras? Porque es que Cabras Sí, señor Me acuerdo por allá año 2008 más o menos 2007 Finales de 2007 Empieza el tira que jala Bueno No, comenzamos con Tayloco Tayloco Primero Tayloco Cuando eso estaban también empezando Las páginas de los portales Vallenato Blog Vallenato comenzaba en esa misma época ¿En qué año comenzó Blog? ¿En el 2008? 2008 Bueno, Cabras comenzó en 2007 Es que nacimos La única diferencia es que nosotros no hemos peleado Ni no hemos peleado Ajá, exacto Que no nos hemos cajoneado a la mujer Me parecía todo Mike Gomorra Mike Gomorra Yo no vivía ahí Eje, marea Bueno Entonces nosotros comenzamos Cabras comenzó porque Cuando a mí me sacan De donde Beto Saboreta Yo decido armar mi agrupación Dice yo Ya yo no voy a hacer más coros Yo voy a hacer mi grupo Y entonces llamé a mis compañeros Nosotros teníamos una agrupación Que era como aficionada En Valledupar Para matar las moñas Para matar las moñas en el valle Exacto Se llamaba Vallenato Joven Entonces yo decidí formalizar Ya la agrupación como tal Y nosotros entre nosotros Pues qué nombre eso No es Luchito Vallenato Yo nunca me hubiera imaginado ese nombre No, mira que no Todos jóvenes y haciendo Vallenato ¿Qué nombre le ponemos? Vallenato Joven No, pero nosotros Nosotros lo mejoramos Porque el primer nombre Que nos habían puesto Era Valledupar Joven Pero nosotros Eso sí Ya un descaro Nosotros sentíamos que eso Parecía como el Logan En Valledupar Compromiso de todos Bueno ¿Y quién le puso cabras A Vallenato Joven? Mire, estos daticos Están buenos Sí, está bueno Porque no todo el mundo Pregunta esto Lo que pasa es que nosotros Entre nosotros Entre el combo de amigos Como tú decirte Hoy en día Primo, hermano Amigo, parcero Nosotros nos deseamos cabras Entre nosotros Uy, parecen unas cabras Cabras saltando ahí Teníamos un compañero En la agrupación Que era guitarrista Óscar Jiménez Que él a todo el mundo Le decía cabras Hasta la mamá Le decía cabras La cabra de mi mamá Es carito Mi abuela es cule cabra Cabra, cabra A todo el mundo Le decía cabra Entonces entre nosotros Nos deseamos cabras Y la gente Los amigos Nos conocían como las cabras Allá en Valledupar Y mire las ironías de la vida Cuando aquí en Tropicana Está Rafa Pérez Ex integrante de Cabras Y ya vamos a hablar De su álbum Mi mejor versión Ya vamos a saludar también A J.K. Mejor dicho Esta entrevista va a estar buena Mire, al principio Cuando salió cabra Yo me acuerdo La gente criticó mucho Por el estilo Los acordeoneros Dos cantantes Un huacharaquero Mechudo Que se tiraba al piso Se alocaba Sigue Y hoy en día La gente lo recuerda Con mucho cariño Digamos que Esta era como La premisa De la agrupación La razón de ser La motivación Era ir en contra De todo lo que estaba normal Ser diferente Ser distinto O sea, ir en contra Ser irreverente Ser Ser, mejor dicho Rebeldes Con todo lo que Todo el mundo criticaba De hecho, desde el mismo nombre El nombre cabras En el vallenato Coloquialmente Se le decía cabra A una persona Que fuera lo peor O sea, que tuviera Todos los vicios Que fuera alcohólico Que fuera mujeriego Que fuera Como el nene carrascal No, no sé Eso era lo que En el vallenato Le decían cabra Entonces nosotros dijimos No Nosotros vamos a cambiar Ese concepto Nosotros vamos a cambiar El concepto Como de que cabra Es alguien con energía Con alegría Con buena música Con actitud Con cosas distintas Sin meterse con nadie Sino simplemente siendo feliz Y logramos Identificar a toda la juventud De la época Como estamos en la página De cabras Vamos a recordar Cuáles canciones Grabó Rafa Pérez con cabras Vamos a recordar Ese catálogo Nombres Ojalá las pudiéramos cantar O no No traje guitarra Pero yo Aquí está el acordeón Como decía Marta y Galilea Yo soy con y sin Guitarra y sin acordeón ¿Cuáles canciones grabó? Me contas que te quiero Rafa Pérez Por ejemplo De la primera producción Estuvo Cuando dice Está ahí loco Está ahí loco A mí me gusta Y no puedo No puedo No puedo No puedo Realmente no puedo Dejar de quererte Realmente no Y no es que yo Soy un mal amigo Es que ella tiene Un tiro Ojalá que tira Y me pica el ojo Y si preguntas Si te amo Claro que te amo Ay Y es que este loco 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 tiene 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 Lo que ello no tiene Que me bese Yo quiero Que me bese Oye llegó una guitarra Ay eso Ricardo Estaba un poco Estaba desafinado Un poquito Como niña Esa la de Ovidio Esa la de Ovidio Usted no se afina No Eso sí Usted se ha desafinado Témosle ahí una horita Que afine la guitarra Porque está Está Rafa Pérez con nosotros Cantantes de Vallenato Mire Luchito Yo fui la semana pasada Y yo vi que llenaron Y fuimos al parque La leyenda Y muchos decían ¿Será que llena? No llena el parque Más de 22 mil personas Cantando De verde allá Cómo lo quiere A Rafa Lo abrazaban Le tomaban fotos Fueron sus mejores amigos Yadr Compositores invitados Sí hasta Yadr Sí vea usted Yadr estuvo también conmigo Sí en Tarima Lo que hicimos fue Una revista musical Aparte de la grabación Que para mí Pues ese era el trofeo O sea lo que vamos a presentar De último aquí Es el trofeo El que yo siempre quise tener Y era tener mi nueva producción Grabada en vivo En el templo de la música Vallenata Por primera vez en la historia Pero aparte de eso Yo para complementar el concierto Yo celebré mis 15 años De carrera artística Ahí en ese mismo concierto Entonces yo invité a personas Que han hecho parte De mi carrera artística Que han sido importantes Gracias Rafa Gracias Invité a Yadr Romero Invité Por supuesto que sí Invitamos a mis amigos de Tropicana Me dejaron en un hotel en el centro Pero bien gracias Rafa Nos acabamos Nos acabamos de enterar Que nos habían invitado Pero muchas gracias Lo dejaron en Gallinero Ajota Ah no Lo que pasa es que Adriana Y R Si van para San Andrés Y San Andrés Mata Mata Rafa Pérez San Andrés Mata Rafa Pérez Sí 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 Entonces yo invité a Yadr Romero Invité a los compositores Wilfrán Castillo Chiche Maestre Gustavo Gutiérrez Aurelio Núñez Rafa Manarres Invité a Rolando Ochoa Que grabó conmigo la cajeta Bueno Invité al maestro Alfredo Gutiérrez ¿Por qué Alfredo Gutiérrez? Para mí ese ha sido El innovador número uno Que ha tenido la música Bacano Muy bien Es como una inspiración para mí El demostrar que sí se pueden Hacer innovaciones Sin salirse de los cánones De la música Bueno ya Rafa afinó la guitarra Acá vamos a tocar ahí Porque la que tenía de fondo Ese de claro que te amo Ok si usted no lo ha dejado Afinar la guitarra No que me metieron No está más afinado Liñán Ay a ver Bueno Perse Chico pero los ha nombrado A todos ¿no? Cosa ole Siempre sacando chistes De Liñán y de Pita no me narraba Ay qué pena Adelante con la entrevista A esta hora es Tropicana Rafa Pérez Recuerden que si quieren Ver esta entrevista Lo pueden hacer En arroba Tropicana Colombia Estamos en todas Nuestras plataformas Arroba Tropicana Colombia Allí pueden ver En vivo Todo lo que está sucediendo En esta cabina De Tropicana Bueno ahora sí Y vamos por Y si Y si preguntas Si te amo Claro que te amo Si preguntas Si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta Que por mí Te estás muriendo O es que no te has dado cuenta Que también estás sufriendo Y no puedo No puedo No puedo No puedo Realmente No puedo Dejar de quererte Realmente No puedo Dejar de pensarte No puedo Olvidar tu carita de ángel Y es que este loco 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 Tiene 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 Lo que ellos no tienen Este loco Loco Tiene Sabrosura Este loco Te viene Eternol Oh ¿De dónde la saqué? No sé ¿De dónde la encontré? Quizás Hey Llegó la patineta Loca 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 Mente Loca Loca Ella es la que me alboró Que me bese Yo quiero que me bese No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven a hacemos lo que quieras ¡Bien! Muy bueno Bueno Rafa ¿En qué año se salió usted del grupo Cabras? Para seguir avanzando En nuestra página de historia de Rafa Pérez El 3 de marzo del 2016 Dicen que parte de esa decisión De salirse de Cabras Estuvo relacionada con El noviazgo que usted empezó a tener Con Milagros Villamil Su pareja Que también es bastante viral en redes Y bastante conocida Y que ha sido importante en su carrera ¿Cuándo se conoció con ella y cuándo se cuadraron? Yo me conocí con Milagros El 11 de julio del 2015 Hijo de madre Si ven que los hombres Si tienen buena memoria Se acordó de la fecha ¿Ven que los hombres Si tienen buena memoria? Me le quito el sombrero Ocho meses después Me retiré de la agrupación Cabras Pero contrario a lo que todo el mundo pensaba Ah pero si ve que fueron unos mesesitos después Por eso Pero contrario a lo que todo el mundo piensa Que ella fue la que me sacó de Cabras Todo lo contrario Duré ocho meses Porque ella me aguantó en Cabras Porque yo me quería salir Era en septiembre O sea dos meses después Pero en el día de hoy Le hemos traído a la protagonista Que hable Que hable Milagros Que hable Milagros Bienvenida Bienvenida Es que está Milagros aquí al lado Yo voy a aprovechar que tengo la protagonista Milagros La primera vez que viene Ella dijo yo voy ahí Porque después Jota me agarra a lengua Después que siempre voy Y no llego a las entrevistas Bueno Milagros Q ¿Cómo vamos? Bueno Buen día a todos ustedes aquí de Tropicana Eh sí La verdad quise venir a darles un abrazo Nunca vengo así A estos medios Pero Dígame la verdad De cómo se conocieron O sea usted Ay mamá ¿Tú lo conquistaste a él O él te conquistó a ti? ¿Cómo fue la cosa? No eso fue mutuo ¿Ah sí? Sí Eso fue un restaurante Que yo tenía en Barranquilla De comida mexicana Que se llamaba Entre Arroyos Y Él fue A conocerme A conocer Su manager Yo fui a conocerla No enamorarla Fui a conocerla Normal Como cuando uno Era seguidor Era seguidor mío En las redes Cuando uno por cortesía Va a conocer a una persona Normal Si me entendió No tenía intenciones De enamorar a un amigo Era seguidor de ella Le daba likes Como cuando a uno Le gusta a alguien Que le da como 30 likes Eso A lo cabo ese dedo Esos son los subliminales Que uno tira Fueguito Fueguito Ataque de likes ¿Y cómo te conquistó? Es decir ¿Cómo te pareció? A mí no me gustaba cabras Yo no gustaba de cabras En realidad A mí no me gustaba cabras A mí tampoco Y eso fue lo que más me retó Por eso fue cuando me dijo Que no le gustaba cabras Y yo Ah no te gusta Ah no pues Ah espera que sientas el sabor ¿Le dijo alguna canción Rafa ¿Usted ha dado milagros? Muchas canciones Es que yo la conquisté Con canciones de hecho De hecho la canción Tú verás si me crees Fue la primera canción Fue de las primeras canciones Que yo le dije Ya la había grabado El churro El churro Ya la había grabado exactamente Y Pero esa canción en realidad No había sucedido nada O sea la canción La conocían Algunas personas Ni siquiera todos los seguidores De churro la conocían Y bueno Esa fue una de las canciones Bandera de nosotros De nuestra relación Yo decidí hacerla Porque Porque Yo sentía que en ese momento Tenía que empezar a mover Las fibras del corazón De la gente Yo sentía que Que tenía que empezar A despertar emociones De alguna manera Y la forma como tenía Era mi realidad Mi día a día Entonces yo le canto Eh Y creo que me matarán En mi pueblo Al saber Que yo me enamoré De unos ojos de acá Tan lejano del mar Y del amanecer Tan distante del ser Que yo he sabido ser No he venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Yo en ese momento Pues estaba tratando De De quitarme de la espalda Todo el catálogo de cabras Porque yo no En realidad Yo sentía que tenía que hacer Un cambio musical Y Y el insumo que tenía Era solamente Pues las Canciones que me sabía Hasta la Hasta la época Que en realidad No sé cuántas son Porque son muchísimas Y Siempre ha mirado eso De los cantantes El insumo que tenía Porque no tenía O sea no tenía Dinero No tenía en ese momento Una maquinaria De pronto Entonces Milagros Si no tenía dinero Se montó en un peladero Exactamente Ella Ella le apostó A algo Hipoteco al restaurante Ese Incierto Era incierto Espere que ya nos va a contar ¿Qué pasó? La verdad Era de los pretendientes Que yo tenía En ese momento Era el que menos 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 El más limpio ¿Qué le dio a Rafa? ¿Alento? O no te acuerdas Bueno Y al principio fue duro Pero yo luego La gente fue como Aprendiendo a querer a la pareja Una canción Que yo quiero que Rafa toque Porque se pegó En todo el país También era un cover Y era la canción Que ganó Que grabó originalmente Jesús Manuel Estrada Que es mi novia mujer Ah es muy buena Y la gente Inclusive creía Que era una canción De Rafa canta vallenato Las nuevas generaciones Creyeron que era de Rafa Inspirado en Milagros Pero eso tiene una historia detrás Y era Jesús Manuel Estrada Grabada para su esposa De aquel entonces Exactamente Ingrid 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 Sabes bien que eres mi vida Bueno si Esta canción En realidad Fue la Con la canción Con la que probamos el sonido El día que estábamos haciendo La grabación De Del homenaje De los compositores Ah no era que la tenían Pensar grabar O sea yo Yo quería hacerla Pero yo la quería hacer Para mí Para dedicarse a mi esposa Y la canción Pues la conozco desde niño Me gustaba desde siempre Pero en realidad Nosotros no esperábamos Que esa canción Fuera la bandera De toda la producción Porque el foco de la producción Era homenaje a los compositores Pero casualmente Esa canción es de un compositor O sea que era el mismo intérprete Y que pocas personas O quizás nadie sabía Que la canción era del mismo intérprete Eres la razón Amor 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 Wey ¡Ojo a Pérez! ¡Qué candidatura se lanzó! ¡Faitan! ¡Seis minutos Para que empiece El simulacro distrital Aquí dejamos cantando a Rafa Sí Bueno Que los oyentes Se hagan preparando En aproximadamente Cinco minutos Y quince segundos Empezará el simulacro distrital Para que todos Se hagan preparando Sus grupos de trabajo Vayan pensando Cuál es el punto de encuentro Previamente La gente lo tiene claro Pero tranquilos Aquí les vamos a avisar Obviamente nosotros Vamos a continuar Con la entrevista Y ustedes pueden irse Pueden ir evacuando Bueno muchachos Vamos a llegar A esas páginas doradas De la actualidad Mi mejor versión Voy a saludar A la cordonera de Rafa Pérez El famoso JK Bienvenido ¿Cómo vamos? Bienvenido a Tropicana J ¡Feliz, contentísimo! Aló, aló Probando sonido Ok, ok Sí, se escucha Ok ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Retorno Uy, fuerte Hombre J Feliz, contentísimo De traer mi mejor versión Aquí a la capital Lo vi llorando Allá en el parque La leyenda ¿Así no le había apagado? No llores ni yo Que me bajaron Ahí en el centro Sí, lo dejaron en Gallinero Y me pusieron a dar El concierto A en Gallinero En Barra Brava No, fueron muchos sentimientos Encontrados por Desde el 2018 Que entro con Rafa Cuando a los cuatro meses Hacemos los compositores Se pega mi novia mujer Desde ese momento Soñamos muchas cosas Y obviamente Para todo artista Como Rafa Y cualquier artista De la música Gabinata Es como un deseo O un sueño Tener ese parque lleno O hacer un lanzamiento Obviamente ¿Quién no va a estar Emocionado de asomarme Y ver ese parque De 25 mil personas? Increíble, ¿no? Justo, ansiedad Pero bueno ¿Usted alguna vez Había ido a ver Otro lanzamiento? Sí Ya había visto Y habíamos tocado anteriormente Pero no es lo mismo ¿El de quién había visto? A todas las finales Del festival A todos los artistas Internacionales Y para la gloria de Dios Tuvimos un escenario Que por primera vez En la historia Del festival Se hace un montaje De este Sí, montaje bonito Estoy viendo los videos Es increíble ¿Ese acordeón cuál es? Ese Este acordeón Hace parte De una de las canciones Que hicimos En mi mejor versión Que se llama El bomboncito Por la tradición Por el estilo De la canción Que es muy tradicional Ay sí Pero yo no le voy a pedir El bomboncito Yo le voy a pedir Que toque ahorita Porfa Una canción Que puso a bailar A la gente En el parque de la leyenda En ese lanzamiento Y que la gente Le hizo repetir No estaba en los planes Repetirla Y a Rafa Le tocó devolverse Y todo el grupo perdido Porque la gente Le decía otra vez Que es la de Dele Que Dele Que ya es tendencia En TikTok En Instagram En YouTube En mi casa En Apple Music En todas las plataformas Y esa canción Como nosotros Los ensayos La semana anterior Habíamos Los ensayos Se filtraron El rey de los ensayos Nosotros estábamos ensayando Y la canción salió por ahí Y cuando quiso llegar El día de la grabación Ya la gente tenía referencia De la canción Y la gente se la sabía Y eso fue un momento En realidad inolvidable Cuando la gente pidió Que repitiéramos la canción Vamos a cantar un pedacito Y obviamente Cuando finalice esta entrevista Estaremos sonando la canción Vamos a cantarla primero Aquí para ver como La sabrosura de Rafa Pérez Está Rafa Pérez Cantante de la nueva generación Exintegrante del grupo Cabras Que acaba de lanzar Un álbum muy exitoso Que se llama Mi Mejor Versión Está acompañado De JK Está acompañado De Milagros Villamil Y está en Tropicana Pues que acaso Se te olvida Que conmigo Viste estrella Por primera vez O no recuerdas Cuando me decías Que como yo Otro hombre No volvía a nacer Si tú sabes Que eso era Dele Y Dele Y Dele Que Dele Y Dele Y Dele Y Dele Y Dele Que Dele Tú puedes Salir con el uno Y el otro Pero algo así Tan sabroso Solo te lo da este loco Es que tú sabes Que eso era Dele Y Dele Y Dele Que Dele Y Dele Y Dele Y Dele Y Dele Que Dele Dime como te olvidas De esa noche salvaje Tú no vas a volver a sentir Tú no vas a volver a sentir Algo tan grande Y cuando hables de mí Respeto pa'l señor Que te enseñó a besar Y hacer bien el amor Y cuando hables de mí No lo hagas con rencor Tienes que agradecer Que fui tu profesor O no te acuerdas Que eso era Dele Y Dele Y Dele Y Dele Y Dele Y Dele Y Dele Bueno Rafa El álbum ya está disponible Mi mejor versión en las plataformas Porque la gente estaba desesperada buscándolo Así que ya lo tienen disponible Así es Nosotros en tiempo récord Antes de 24 horas Después de haber hecho el concierto Ya estaba en mi canal de YouTube Pues madre Los videos que habíamos hecho el día anterior De las canciones inéditas Pero como ustedes pueden entender Las plataformas digitales Eso si no O sea nosotros en el canal de YouTube Si tenemos control Porque podemos Gestionar el montaje de los videos Pero en las plataformas no Entonces hubo que esperar Hasta el viernes pasado O sea una semana Para que pudieran colgar Toda la producción En las plataformas digitales Y oh sorpresa Que tres días después Ya somos el álbum número uno Tendencias en música tropical En Colombia Y el número 12 Entre todos los géneros Metiendo reggaetón Metiendo todos los géneros El álbum número 12 De tendencias de Apple Music Bueno Rafa Muchos éxitos Con Dele Que Dele Con mi mejor versión Nos encanta tenerlo aquí En Tropicana La gente obviamente Va a poder disfrutar De esa música Y seguramente Si juntos lo hacemos Esta canción que está de fondo Será un éxito nacional Muchos éxitos Amén Muchas gracias a ustedes Por el cariño Gracias por el privilegio De estar aquí Salrando a todos los gentes De Tropicana Y seguimos mostrando Mi mejor versión Bueno Va a pasar lo siguiente Va a sonar la presentación Del simulacro Va a sonar la sirena Para que la gente sepa Que en Bogotá debe evacuar Y vamos a pegarle la canción Dele Que Dele Como para que la gente Escuche la canción Dele Que Dele Una canción tranquila Así como cuando el Titanic De un día y todos morían Un abrazo para todos Esta es Tropicana La más bacana Bacanísima Como amaneció a Bogotá Rafa Pérez Empieza el simulacro Tropicana informa Que a partir de este momento Comienza el simulacro Nacional de Emergencias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!